Oh, es la hora de quererte tanto, este amor me está matando Siento que me quebra el alma, que me estoy cartonizando Y deberías de verme ahora, no me pares cuando haces En el alcohol y tus recuerdos, poco a poco, al matándome Porque este amor mortal, sé que me va a matar Si no puedo olvidar, dejaré te diar El otro es un churro fumando Y mi vieja con su llave es un pinche y pase se está echando Y mi vieja con su llave es un pinche y pase se está echando